Y seguimos con más María del Hilo TV y ahora sí les presento a una amiga que vino desde el otro lado, desde el Chaco. Meli Valenzuela, muy bienvenida. Gracias por estar. Hola Dani, ¿cómo estás? Pero súper bien, ¿y vos? Bien, un gusto estar con vos. El mejor traje del Carnaval Nacional Mundial de este mundo. Así era. Todo eso. Todo eso. Todo eso. ¿Encontraste su espaldar? Encontré mi espaldar. Gracias a Patricia que me lo devolvió sano y salvo. Ay, Dios mío, lo que es perder eso porque vas con la loca de tu madre que te debe estar taladrando en el oído. Mira, se voló. No, nunca pensé que iba a perderlo. ¿Hasta qué pasó? No, 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 es que sí, no se puede creer. No, de no creer. Sí, ya está. Ya, 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 ya. Ya lo tenés en tu casa. Sí. Contame, tenés tu escuela de la casa. Exactamente. Eso venimos a presentar fuera del Carnaval. Fuera del Carnaval, soy profesora de danzas árabes. Sí. Hace muchos años y hace cinco años tengo mi propia institución que se llama NAJMA, la cual significa estresa en idioma árabe. Así que hoy vine a contarte sobre NAJMA y todo lo que estamos haciendo. Te cuento que estamos en Fontana, en Resistencia y Corrientes. Ah, qué bueno. Son tres sedes. Claro, son tres sedes y vos venís, ¿qué día estás acá? En Corrientes estamos los viernes a partir de las 17 horas en adelante en la Fundación Cultural Tangará, Santa Fe, esquina 9 de julio. Ahí. Ahí me pueden encontrar, se pueden contactar conmigo a través de las redes sociales, de mi teléfono y les saco todas las dudas que tengan. Pueden ser profesoras de danzas árabes porque tenemos el profesorado internacional de danzas árabes avalado por la SIAD. Sí. Importantísimo título a nivel internacional, así que todas aquellas chicas, chicos, niñas que quieran ser profesoras pueden acercarse. Qué bueno. ¿Y en el Chaco? Y en el Chaco estamos lunes y miércoles en Resistencia, en Avenida San Martín, 176, a las 19 horas. Y martes, jueves y sábados estamos en Fontana. Claro, que es donde vivís. Sí, que es exactamente nuestra localidad. Ahí me pueden encontrar a partir de las 17 horas, también con profesorado en las tres sedes. Ah, pero todo el mundo está por ir media hora. Sí, los espero a todos. Sí, qué lindo. ¿Hace falta varones? Sí, hacen falta varones. Hace falta que se animen, porque en la danza árabe hay muchos varones muy conocidos internacionalmente, tenemos muchos profesores argentinos. Te cuento que el año pasado el examen final de profesorado lo tomó el presidente de la CIAT, Rodolfo Solmariego. Ah, sí, vi, vi, vi. Un famosísimo bailarín. Sí. Así que sí, falta que se animen los niños, los chicos a bailar las danzas árabes. Sí, aparte es divina. Es divina y no se baila como las mujeres, por ahí tienen el miedo de que se tienen que vestir como las chicas. Y en realidad ellos tienen su propio vestuario, tienen pasos característicos de su masculinidad. Así que los invito también a todos aquellos que quieran sumarse. Pero por supuesto que sí. Y trajiste dos bellezas que yo me morí de amor. Sí, hoy me están acompañando. Contame en qué año están, hace cuánto comenzaron, ya están recibidas, son profesoras, me muero. Bueno, acá están conmigo Hanna Aldana. Ah, se llama Hanna de entrada. Claro, Hanna Aldana, que ya te cuento, es como nuestra estrella en la academia. Ah. Se ganó todos los concursos de la región. El año pasado ganó el Miss Saba, el Tip to Dance, en Buenos Aires compitió. Sí. Con niñas de toda la región, de todo el país. Pero ¿y cuánto no tiene años? Había de Bolivia, de Chile y ganó Hanna. ¿Cuántos años tiene? Cinco años tiene. Ahora Hanna, están recién cumplidos. Mi corazón. Y al lado tenemos una mariposa hermosa. Y al lado la tenemos a Mía. Que me muero de amor con esa mariposa. Mía Villordo, que también es una de nuestras pequeñas ganadoras, en donde va, se trae todos los premios. Así que acá tenemos dos potencias que, no sé, quedarán a los 15 años. Claro. Estarán en Broadway, supongo. Vos ponés tu escuela y que ellas dirijan. Claro, ya. Listo, ya vos en tu casa sentabas. O sea, las vamos a tener a ellas a las cabezas, ¿no? Claro. ¿Cierto? Son el futuro. Sí, igualmente yo tengo, bueno, viste que yo le tengo a la amiga, a Meli, la otra Meli, de Paladín. Ah, sí. Que compiten y siempre, eso es lo bueno, que yo veo que se van para allá, vienen para acá, compiten. Sí, sí, tenemos una buena relación entre colegas. Claro. Y siempre. No, que llevan sus alumnas, te quiero decir, a competir en distintos. Ah, sí, también. Claro. Sí, sí. Eso es lo bueno. En todas partes estamos. Qué lindo. Sí, ahora dentro de poquito, en mayo competimos, tenemos la primera competencia del año en el Domo del Centenario. Uy, eso va a estar. Después tenemos a Espeña y ahí ya comienza nuestro año movilito. Y ya comenzás tu año. Exactamente. ¿Y compiten todas o se elige quién es la que...? No, compiten todas las alumnas de la institución. Cada una en su categoría. A partir de los cuatro años entran a competencia, categorías solistas, grupales, dúos, tríos y van compitiendo de acuerdo a las edades, los tiempos y demás, pero sí, todas compiten. Aquella persona que está allá de blanco, que es así, es diminuta, ¿a los cuántos años comenzó? Carita comenzó a los tres a bailar con nosotros. Claro, ya tienen dos años de trayectoria. Ya tiene dos años. Ay, Dios mío mío. O sea que no hay un límite tampoco, ni tampoco para mujeres grandes poder ir a cualquier edad. No, no hay límite de edad, al contrario, esta danza es súper inclusiva, es súper fácil de aprender también. Aparte si no querés competir y querés solamente bailar... Como hobby, puedes hacerlo como hobby, para entretenimiento. Bailarla a tu novio, a tu marido. Todo. Ya mejor. La danza del vientre. La danza del vientre. Ay, a mí me gusta, ¿cómo se llaman? Los candelabros. Los candelabros. Ay, me gusta. Es como me gusta. Sables, velos, de todo. Bueno, acá las niñas hoy van a bailar Mía con velo y Janita con winds. Bueno, ¿con quién comenzamos? Vamos a comenzar con Janita. Explicarle a la gente qué es el winds. Bueno, las winds, pasa mi vida, son las alas que tiene Janita que hoy tiene con LED. Ay, con luz de tan a me muero. Que son las famosas alas de Isis. Ajá, sí. Acá pueden ver, esas las tiene. Ahora ya con la modernidad de las luces LED. Ahí estamos mostrando, mira. Pacu, ¿dónde estás? No te estoy viendo, Pacu, ¿no? No te estoy viendo. Muy bien, qué belleza Dios mío, me morí de amor ¿Viste lo que es? No, no se puede creer ¿No patea esas luces mi corazón? Te pregunto por las dudas No, 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 no patea No, no se pregunto Yo nunca llevé en mi vida Pero me decían antes Después te prestamos No, no, estas son aptas para el baile ¿Quién te hace tu traje mi corazón? Tu mamá te hace ¿Quién te cuida ese pelo tan lindo? Mira lo que es ese pelo Si no tienen pelo largo, le extensión Olvídate Vení, Jani Vamos para allá Y ahora seguimos con la mariposa rosa Que me muero de amor Y ahora seguimos con la mariposa, con Mía Con Mía Y ya va a bailar con Velo Con velo de seda Y ya va a bailar con la mariposa, con Mía Y ya va a bailar con la mariposa, con Mía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Pero qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Hermosas las dos! Te cuento que tenemos niñas de dos años en adelante. Ah, pero vos ya tenemos un jardín de infantes. Claro, o sea, tenemos el jardín de la danza. aquellas para no tenerlas le obligan a estudiar entonces las llevan a tu claro, la cobra más jaro como jardín es jardín de infantes, no sean atrevidas a las madres les estoy hablando que están ahí atrás que nos están acompañando muchas gracias por venir un placer verlas, me muero de amor ya quiero tener niños mirad lo que te digo bueno, ya está chiquita, ya comen solas les encanta el brillo claro, imagínate un placer Meli la verdad que me encanta que la gente también sepa porque nos ven absolutamente de todo el país a que las niñas no solo puedan estar con su teléfono sino también puedan hacer cosas exactamente, pueden crear su futuro pero por supuesto que si mucho tiempo lleva prepararlas con los velos por ejemplo y las alitas y ese tipo de cosas o comenzamos jugando no, comenzamos con los pasos básicos vamos aprendiendo de a poquito después pasamos a los elementos el primer elemento que se enseña es el velo pero es re difícil el velo más que el... o las alas en realidad los niños ahora son bastante rápidos a la hora de aprender ellos ya solo se van adaptando después sigue el bastón las winds y así vamos subiendo de a poquito en los distintos elementos y después cada una cada una, te digo yo dentro de mi ignorancia cada una elige su... por ejemplo yo me voy a dedicar solamente al velo quiero bailar solamente velo porque es lo que mejor me sale siempre todos tenemos algo que es lo que mejor nos sale ¿no es cierto? y es lo que queremos hacer más pero nosotros te enseñamos a hacer todo por ahí sí, a la hora de competir ellas eligen con que se sienten más seguras pero al mismo tiempo siempre se la prepara a través de ensayos de horas y horas de ensayos a todas las que compiten en ensayos privados que las preparo yo especialmente para que lleguen preparadas al momento y listas para enfrentar lo que es una competencia con niñas de su edad ante un público, con jurado que todo suma qué bueno Meli y qué bueno que tengas muchas niñas premiadas sí, tenemos muchísimas hoy nos acompañan dos pero tenemos niñas grandes Melisa López es una de nuestras chicas grandes que también es multipremiada así que tenemos un lindo staff de chicas Noe Sosa también es otra de nuestras chicas que siempre va a competencia y se trae lindos premios pero también ah, y después las chicas de carnaval que se van a aflojarse un poquito vi que muchas hacen árabe sí, casi todas las bailarinas de carnaval estamos en el árabe sí, vi que hacen muchas muchas de las bastoneras van a hacer árabe para aflojarse un poquito más sí, sirve, sirve para las embarazadas también es buenísimo la danza árabe sí, sí, eso leí sí, suelen recomendar los médicos mira qué bueno para tomar clases de danza árabe bueno, no quieran que vayan todas las embarazadas porque quedaron embarazadas sino vayan para practicar ahí estamos mira, ahí estamos viendo tu traje bueno, foto de nuestra querida Paula Dalia olvídate, se nota la legua exactamente, ese es el traje de este año que ganó mejor traje nacional sí Reina Gárgola era el personaje de este año en árabe sí, por supuesto que sí ¿cuál era el que perdiste mamita? ¿qué falda era el que perdiste? y el año anterior no, ¿cuál perdiste? ah, esa parte y la parte de abajo toda la parte de abajo ay, sopapo de la madre así la madre tiene que venir así así ¡plaf! nena ¿por qué no ataste tú? sí, en realidad fue mi padre que solo que nos llamó eso, no sé cómo reaccionamos en el momento que nos avisó ¿cómo se animó a llamar? ¿cómo se animó a llamar? yo hubiese yo creo que esto era o llamarnos o irse del país ¿y ayer qué fue en el domo? ayer en el domo estábamos con la expo artes escénicas que organizó ATACH junto a presidencia al consejo en el cual había más de 50 instituciones privadas y públicas del gran resistencia se realizó una feria donde cada institución tenía su stand donde la gente podía acercarse a recibir información sobre las distintas clases había shows dos escenarios el escenario de Fundación Galatea más el escenario del Parque 2 de Febrero así que fue empezamos a las 15 horas y terminamos a las 23, 30 aproximadamente aparte la gente se súper engancha sí, fue y quiere averiguar absolutamente impresionante impresionante todo lo que tiene el Chaco a nivel cultural siempre está un pasito más adelante ahora te cuento que con ATACH estamos haciendo muchas cosas hace poquitos asumimos digo asumimos porque formo parte de la nueva comisión directiva que después de 12 años se cambió así que estamos haciendo muchas cosas para los coreógrafos te cuento que ATACH es la asociación de actores titiriteros y coreógrafos del Chaco así que estamos trabajando para sacar adelante con que estar Lucas Toledo ahí también sí, estamos junto con Javier exactamente grandes artistas y la verdad que es un placer ahora el 28 realizamos en el Guido Miranda la gala del día de la danza también a cargo de ATACH y bueno también te cuento que soy presidenta de lo que es la fundación NAJMA que se encuentra en Fontana ahora el 24 no perdón el 26 de mayo estamos haciendo una gala un evento en el cual la entrada va a ser un alimento no perecedero el cual va a ser donado a comedores de Fontana así que contamos con academias de toda la zona invitadas corrientes Fontana Resistencia Barranqueras Vilela así que los esperamos a todos va a ser en el auditorio Tepeyac de la ciudad de Fontana que se encuentra en el corazón de Fontana frente a la chimenea tampoco es tan lejos no, no estamos tan lejos no, pueden ir absolutamente así que los esperamos es un evento en el cual las distintas academias van a mostrar su arte van a estar por supuesto con nuestras chicas y bueno el alimento no perecedero que luego será donado pero por supuesto que sí mil felicitaciones me encantó tenerte gracias Dani espero verte pronto seguidito nos vamos a ver así aquellas no tienen que venir siempre la vamos a traer acá para que sean parte me gusta esa mariposa te voy a robar la mariposa me encantan las mariposas y la corona cuidado con la corona que yo solo quiero, quiero estoy queriendo tener una corona y una banca ay justo viene ahí me el que me me nombró no embajador de los carnavales correntinos pero bueno tiene que saber las siete puntas ay no que se yo las siete puntas Sebastián gracias a ti molina punta que se yo mira las cosas ya está se terminó bueno no importa vos me querías hacer decir siete cuando son catorce mira porque ponen hay puntas que tienen tres nombres así que a mí déjame joder el ex mira lo que te digo ahora tenés que saber las siete iglesias ay ahora te las voy a nombrar ahora te las voy a nombrar muchas gracias un placer un placer tu mamá también a las mamis que están ahí atrás gracias por tenerme en cuenta por la invitación esta casa está abierta y cuando haya si algo muy importante o premios pero venite cuando después que ganamos te venimos a contar todo lo que nos tomamos para acá si por favor chao mis corazones nos vemos pronto nos vamos a un corte y ya volvemos con más María del Lirio TV gracias un, dos, tres 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 un, dos, tres